¿Qué pasa con un diente en un lugar donde no debería estar? Que contenía dientes múltiples completamente formados Al parecer se trata del primer caso registrado en todo el mundo Transcurrido ya un año, desde la operación el niño progresa gracias a Dios en forma positiva Si bien tiene que someterse regularmente a resonancias magnéticas para asegurarse de que este tumor no se repite en el futuro Si te gustó esta noticia, no te pierdas nuestra página web soyunboom.net En donde podrás encontrar muchísimas cosas curiosas como esta ¡Gracias! ¡Gracias!